Hola, antes que nada quiero hacerte la invitación a que me sigas en mis demás redes sociales abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link de cada uno de ellos Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo este bonito maquillaje muy tierno, muy kawaii son ojos anime y espero que les guste y vamos a empezar Para empezar voy a planchar mis cejas muy express con jabón y un cepillo voy a mojar el cepillo y estaré dando varias raspaditas al jabón después estaré como cepillando mis cejas y listo Paso siguiente, ahora lo voy a sellar con polvo traslúcido así como se está viendo Paso siguiente, con ayuda de nuestra brocha para ceja la biselada y con nuestra pomada estaré haciendo mi ceja lo más recta posible si se dan cuenta no la voy a hacer curveada Paso siguiente, la sellaremos con polvo traslúcido esto es para opacar un poco el color y después poner sombra café esto nos va a ayudar a que se vea el café y no se nos vea oscura la ceja Después vamos a delinear la ceja para hacerla aún más recta o se vea más definida yo lo estoy haciendo con un corrector de NYX este es el que siempre utilizo para mi ceja y lo estaré pues delineando con una brocha recta igual para que tenga mayor precisión Ahora sí vamos a empezar a preparar nuestro párpado yo estoy utilizando esta prebase de NYX vamos a ponerlo abajo también lo vamos a aplicar con nuestra yema de nuestros dedos para después sellar con polvo compacto este polvo compacto también es de NYX algo así muy importante vamos a aplicar contorno en todo nuestro ojo ya que vamos a hacer un delineado un poco extenso para que se vea bonito Bueno chicas ya para delinear estaré utilizando este delineador de la marca NYX este delineador me gusta mucho porque es un negro muy intenso se presta muy bien para delinear, hacer trazos delgados o gruesos también te va a funcionar si todavía no tienes un manejo muy bueno del delineador líquido este te va a ayudar y te va a facilitar muchísimo y bueno chicas vamos a delinear como ya se dieron cuenta hice una rayita muy delgada con una colita muy pequeña y abajo cerca de la línea del agua dejando como un espacio estaré dando una línea recta y voy a hacer como un cuadradito pero muy ligero ahora voy a hacer otra línea más delgadita procurando que sea lo más delgada posible vamos a parar más el plumón y vamos a hacer una ligera rayita esto es las líneas que tienen como los muñequitos del anime ahora para simular el pliegue del anime vamos a hacer una rayita arriba de nuestra cuenca así como se está viendo poco a poco procuren hacerla delgada ahora para las postizas estoy utilizando estas pestañas de Mia's Secret número 61 procuren que las pestañas sean como en forma de piquito eso le da un toque más bonito ahora para nuestras pestañas inferiores estoy utilizando estas pestañas que las conseguí en aliexpress estaré recortando una tira en cuatro partecitas así como se está viendo y voy a poner solamente tres partecitas en todo el contorno donde hicimos como ese cuadrito de delineado una vez ya pegadas nuestras pestañas como se dieron cuenta dejé un extremo sin pestañas porque ahora en esa esquinita vamos a poner máscara de pestañas ahora para que se vean nuestros ojos más grandes estaré tomando un delineador negro este es de la marca NYX y estaré aplicando delineador nada más en el puro centro de la línea del agua ahora nos vamos a aclarar más nuestra cara chicas un consejo si se van a hacer esto que sean con productos buenos ya que si no lo son a veces se nos llega a ver la cara cartonada y eso no queremos eso es normal por lo mismo de que no es nuestro tono de piel así que les va a ayudar más si son con productos buenos les recomiendo estos que estoy utilizando es una base en barra de la marca NYX me gusta mucho su textura como deja muy suave la piel pero es un poco más clarita si ya la notaron y estoy utilizando esta base líquida de ELF las voy a combinar y así las voy a empezar a difuminar poco a poco para empezarme a aclarar un poco más nuestra piel ahora estaré sellando nuestra base con polvo compacto que si es de nuestro color esto es nada más para bajar la intensidad del color blanco de nuestra cara recuerden que nada más vamos a aclarar un poquito y esto se va a ver más natural ahora vamos a contornear nuestro rostro estaré utilizando este cuarteto de iluminador y rubor de la marca NYX no lo pude abrir chicas se me olvidó pero estaré utilizando este color que ya señalé esto es para dar profundidad en nuestros pómulos paso siguiente vamos a dar color a nuestros pómulos y estaré utilizando este color que ya señalé es un color naranjita y vamos a aplicar bastantito rubor ahora nos regresamos al primer color que pusimos anteriormente pero ahora este lo vamos a poner en nuestra nariz esto es para perfilarla y se nos vea más definida ahora vamos a utilizar el iluminador que viene en nuestra paletita para perfilar aún más nuestra nariz y seguimos iluminando con una brocha de abanico en nuestros pómulos en el arco de cupido y en el hueso de la ceja y ya para terminar estoy utilizando esta tinta que es de NYX la estaré aplicando solamente en medio de nuestros labios y vamos a difuminar con nuestros propios labios y este maquillaje ya está terminado chicas espero que les haya gustado como vieron es algo muy bonito muy kawaii y nos vemos bye bye